¿Qué día hoy? ¿Qué día? Hoy pasa de todo en el cielo, hoy estamos como con todo y está todo. Es uno de los días más importantes y de los más esperados porque se da la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario. Esta estrella que estamos viendo tan brillante en el cielo representa, que dicen que es la estrella de Belén, en esto que estamos viendo, es la unión, es la conjunción de Júpiter-Saturno y la podemos ver en el cielo. Está mucho más iluminada, Júpiter siempre se ve, pero en este momento están los dos juntos y se hace mucho más notorio. Entonces, bueno, vamos a tener esta oportunidad y está en Acuario. Y bueno, vamos a estar hablando algo más de esto en estos días. La luna está en Pisces en este momento y es una luna que nos invita a la introspección. Yo creo que a la meditación, al encuentro con nosotros mismos, a pensar qué queremos, qué necesitamos. Y yo creo que es muy importante recordarte, ya te lo estuve diciendo estas mañanas, creo que es muy importante recordarnos qué tenemos que aprender. A ver, estamos a 10 días de finalizar el 20, días calendario, y estamos en un salto energético sumamente importante, que es el acontecimiento que sucede hoy. La semana pasada tiene como broche de oro este día con la entrada del Sol a Capricornio, con la conjunción exacta entre Júpiter-Saturno en Acuario. Se da un salto energético que tenemos que entenderlo y comprenderlo. Sobre todo, entender para qué vinieron los desafíos y los aprendizajes de este año de Capricornio que terminó. O sea, porque este año de Capricornio terminó, ya empezó a funcionar el año de Acuario. Y ahora entramos en un mes que va como una corrida hasta enero, que enero también tenemos de vuelta una gran conjunción en el cielo de enero. Vuelven a acomodarse los planetas para enseñarnos algo. Entonces, estaría bueno darnos cuenta qué nos enseña, qué queremos aprender, qué nos está diciendo, qué hay para aprender ahí, qué cosas importantes tenemos que prestar atención. Y bueno, este es el gran momento. Y para vos, Aries, esta posición planetaria te invita a una gran evaluación. ¿Evaluar qué? Bueno, evaluar qué estoy haciendo con mi vida, evaluar si vuelvo en buen camino. La entrada del Sol a Capricornio te pone en contacto con el éxito y la Luna te pone en contacto con tus sombras. Entonces, es probable que hoy estés medio como mareado. Pensamos, sí, pero yo quiero esto y siento esto otro. Esperemos a ver qué pasa. Porque en unas horas, si me han dicho para mañana, la Luna ya está en tu signo. Te va a visitar la Luna. Entonces, cuando la Luna empieza a visitarte, yo te digo siempre que te resetea, nos vuelve como nos pone a cero. Y bueno, empezamos nuevamente a funcionar. Y por 28 días estás con estos pasajes de Luna que si los organizamos tenemos cosas bastante interesantes para lograr. Tauro, estás en el contacto con tus amigos, estás en contacto con tu esencia, con tus libertades, con tus revoluciones. Estás en un momento de ver verdaderamente qué querés dejar en tu vida. Porque mañana, seguramente la Luna te invite a hacer una evaluación real de aquello que ya no quiero. Pero no es momento de dejarlo. Tenés que esperar que la Luna te visite para ahí, sí, bueno, hacer como real lo que hoy por hoy puede estar simplemente en sensaciones, en emociones o en pensamientos. Vamos con Gemis. Este es el momento del logro. Esta Luna es muy positiva para vos. Es una Luna que te pone en contacto con también la autoridad, con el desempeño, con los objetivos, con la llegada a la meta. Y bueno, nos pone también en contacto con la figura del padre. Más allá de que papá esté, no esté, de que sea bueno o que sea malo, no importa. Nos pone en contacto con esa figura. A hombres y a mujeres nos pone en contacto con esa mujer, con esa figura. Entonces, bueno, vamos a ver, porque también puede ser una mujer poderosa, ¿no? Una madre muy firme también puede estar ahí en ese espacio. Bueno, ¿cuál es el vínculo que tenés con las figuras de autoridad? Mañana, tu revolución, tus cambios, tus transformaciones, todo aquello que querés cambiar y querés modificar, te puede llegar a servir mucho. Hacete, pon en contacto lo que estás queriendo. Pon en contacto aquellas cosas que de alguna manera te están sirviendo en este momento. O sea, ¿por dónde vas? ¿Lo que estás haciendo realmente tiene coherencia con lo que necesitas? Es importante eso. Vamos con Cáncer. Estás en el momento del avance profesional. Muy buen momento de avance profesional. Puede haber una llamada muy interesante. O sea, que estate atento a tu teléfono, estate atento a tu mail, estate atento a todo. Es más, hasta lo que escuchás que hablan en el almacén, ¿viste? Porque a veces los mensajes no llegan por cualquier lado. Entonces, estate atento porque hay un reconocimiento profesional. Mañana es tu luna de los logros. Un gran momento para vos. Un momento de conectar, sobre todo, con las autoridades. Es un muy buen momento también si tenés que pedir un préstamo, si tenés que hablar con alguien que vos consideras como de autoridad. Va por ahí la cosa. ¿Querés saber cómo manejar las energías que el 2021 tiene para vos? Enviá futuro más tu signo al 50-04. Por ejemplo, futuro más Aries al 50-04. Y yo te lo voy a estar contando. Vamos con Leo, transformación, Leo, reciclaje, cambios. Todo lo que cambia, todo lo que se modifica, todo lo que se transforma es ahora. Y estaría bueno que estuvieras en contacto con eso, ¿no? Que estuvieras en contacto con esa sensación de soltar, de olvidarme. Yo creo que olvidar uno nunca termina de olvidar. Pero es importante soltar esa mochila de piedras, ¿no? Si nosotros siempre seguimos cargando esa mochila de piedras que tanto nos duele, el salto energético que nos propone este día es brutal. Entonces, bueno, vamos a soltar las cosas, vamos a dejar ir. Mañana. Mañana es un gran momento para el avance profesional. La luna en Aries comparte el elemento fuego contigo y te propone con mucho entusiasmo cambiar algo en tu vida profesional. Virgo. Estás en contacto con el otro, con la pareja. Esta luna ya te está, de alguna manera, se está despidiendo. Esta luna ya está a los 28 grados, 49 minutos. Le quedan unas horas, pero todavía te quedan horas para poder hablar con tu pareja o poder hablar con tu socio. Mañana. Transformación, reciclaje, cambio. Cambio profundo. ¿Qué también puede traer sorpresas en los juegos de azar? Libra. Estás cansado, estás agotado. La energía parece que no la encontrás por ningún lado. Bueno, hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo porque vale la pena el esfuerzo. Todo lo que estás haciendo va por buen camino. O sea que seguí ese camino que vamos bien. Mañana la luna en Aries. Dentro de unas horas la luna va a estar en Aries. Ahí empieza a pasar la vida afectiva, ¿no? La pareja, los socios. A ver, ¿qué querés proponer a tu pareja? ¿Cuáles son las cosas que querés cambiar? ¿O querés transformar? De repente querés hacer un cambio real dentro de la pareja o la convivencia. Y bueno, estate atento. Scorpio, avances en lo romántico. El gran momento del romanticismo. El contacto con la creatividad. El contacto con las cosas que te gusta hacer. O sea que, bueno, ponete en contacto con todas aquellas cosas que a vos te gustan porque vienen bien. Mañana las tareas empiezan a exigirte. Entonces hago algo por placer, se convierte en una labor y después eso lo tengo que agarrar como de forma seria. Bueno, ¿qué voy a hacer? Esto se puede convertir en un trabajo y se puede convertir en algo productivo económicamente. O sea que aún más. Disfruta de esa posibilidad. Te recuerdo el teléfono si querés encargar la guía, la agenda, magia o los 22 escalones. Es 094 027 992. Nosotros se lo hacemos llegar. Y sí, www.lourdeferro.com Entrá ahora, mirá a ver qué es. Fijate. Vamos a un corte. Vos quedate ahí que yo te espero acá. Bueno, acá estamos entonces. La luna en Pisces, como te dije, dando paso a la luna en Aries. Y vos, Sagitario, con esta luna puntualmente en un día tan importante como este. Tenemos que recordar este día como algo realmente interesante e importante. Porque realmente es un día donde se da la conjunción Júpiter-Saturno. Donde el sol entra a pasear por Capricornio. Donde el cielo propone una energía sumamente interesante. Entonces, bueno, ¿qué estamos sintiendo? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Y vos, Sagitario, son uno de los que tienen que sentir algo raro. Y pensar y decir, ¿qué me pasa? ¿Me duele el estómago? ¿Estoy contento? ¿Estoy triste? ¿Qué pasó alrededor mío? Porque tu regente Júpiter está en Acuario desde el 19. Pero además hoy hace conjunción con Saturno. Es como que se encuentren, no sé, no sé, me imagino, no quiero decir payaso porque a veces uno dice payaso y piensa en la bobada. O sea, como tipo la alegría, el optimismo de que está todo genial con Saturno, que es un mala onda. Y están juntitos ahí los dos en Acuario. Entonces vos tenés que de alguna manera sentir eso. Y la luna te invita a quedarte en casa hoy, a contactar con tus raíces, a pensar lo que ha pasado. Y bueno, sería bueno la evaluación escrita de lo que estás sintiendo. Mañana la luna en Aries te queda bárbara. Es una luna romántica, dinámica, creativa. Puede aparecer algún romance que por ahí tenías medio como... Puede aparecer, ¿eh? Puede pasar ese mensaje. Capaz que te dice que sí. Esas cosas que pueden suceder. Capricornio, vos también. ¿Qué sentís hoy? ¿Cómo te sentís hoy? Hoy te visita el Sol. Hoy tu regente se encuentra con Júpiter. Hoy pasan muchas cosas. Y además esta luna te invita a comunicar. A decir cuánto podés... Todo lo que podés expresar. ¿Cuánto podés crecer? Esta es una luna de crecimiento. La de mañana, que es la luna de Aries, te pone en contacto con tu hogar, tu familia, tus raíces, tu esencia. Y es una luna que debemos aprovechar para ordenar nuestros espacios. Estamos en el mejor momento para ordenar espacios. Estamos en el momento... Hay como momentos, puntos en el año que son súper especiales, donde uno puede verdaderamente empezar a acomodar los espacios, ordenarlos. Estamos en el signo de Capricornio, en el medio cielo, allá arriba. Entonces, es el momento donde puedo mirar y decir, bueno, todo esto que me está ocupando el lugar, cada tanto hay que hacer esas cosas. Estamos en verano. ¿Qué te pusiste de los días que hace calor hasta acá? Todo aquello que ya no te pusiste es porque ya no lo vas a necesitar. Ordenado, acomodado, lo donás, lo regalás, lo dejas en un lugar que la gente lo pueda utilizar. Recordá que la energía tiene que fluir, tiene que fluir. Tenemos que estar livianos, livianos de equipaje. Vamos con Acuario, esta es tu luna de la plata, Acuario. Contactá con lo económico, con la plata. También con lo patrimonial, la opulencia, visualización creativa. Hoy es un día importantísimo para vos porque el acontecimiento de Júpiter-Saturno sucede en tu casa, sucede en tu signo. Estás entrando a tu año. Estás como recién ahí, como tipo, oh, ¿no? Como una vez que parece que ya empezamos a volar planeando y ahí el avión empieza ahí a moverse, cuando estás ahí. Espléndido momento para vos. Y este momento, además, te permite hacer crecer lo económico. Mañana la luna en Aries te permite comunicar, hablar, decir, mandar mail, mandar mensajes. Estás acertado, estás en lo correcto. Entonces, todo lo que hagas va a venir bien. Pisces, la luna hoy aún te visita. Es un gran momento para vos. Tu regente, o co-regente, mejor dicho, Júpiter, también está integrando parte de esta conjunción que sucede el día de hoy. Entonces, es un momento sumamente importante para vos porque tu energía también está presente en esta conjunción. Mañana la luna en Aries es tu luna de la plata. O sea que vamos con una luna que te visita hoy, que te permite primer paso a toda la energía focalizada en tu área económica. Estamos todos, todos los doce signos, atravesando un momento maravilloso. Estamos entrando, estamos dando paso verdaderamente o estamos terminando de entrar en esta nueva era, en esta era de acuario. Entonces, vibremos alto, entendamos que nuestras mentes son creadoras de los mundos. Entonces, es yo pienso, mi pensamiento crea una realidad. Entonces, si yo te sorprendo en la mitad del día, te pregunto, ¿qué estás pensando? Y vos decís, opa, ¿qué estoy pensando? No, estaba pensando que horrible esto, que horrible esto, otro, que horrible, o perdiendo tiempo en cosas que no te aportan. O sea, estamos creando continuamente. O sea que, bueno, vamos a crear mundos maravillosos. Te recuerdo algo, www.lurdeferro.com. La nueva manera de comunicarnos entra ahí. A mí me encanta recibirte en el portal. Ahora sí, nos vemos mañana. Que pases muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!